La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 168 de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. La unidad escolar particular Miguel Cástulo de Alatriste, Colegio de la Arquidiócesis de Puebla en Izúcar de Matamoros, que fue fundado de manera oficial el 2 de septiembre de 1977, celebró con gran dicha y solemnidad los 45 años de fundación del colegio, en el que han colaborado algunos sacerdotes de nuestra arquidiócesis, como el padre Juan Miguel Bagatella, Ricardo Rodríguez Ruiz, Isaac de Román, y actualmente como director el padre José Gilberto Sombrerero. En dicho evento cívico estuvo presente Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, el secretario de Educación Pública del Estado, y el padre fundador de la institución, el presbítero doctor José Gerardo Crivelli Stefanoni, así como también alumnos y exalumnos de la escuela. El Movimiento Católico Catequesis Familiar puso en manos de Nuestro Señor el pasado 4 de septiembre, el inicio de sus cursos 2022-2023. La misa fue presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, en la Catedral Angelopolitana. Recordemos que las familias de este movimiento son guiadas y acompañadas por las religiosas catequistas misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Seminaristas, sacerdotes, formadores y directores espirituales del Pontificio Seminario Palafoxiano se dieron cita en la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán, Tlaxcala, en donde realizaron una procesión y dieron gracias a Dios por los beneficios recibidos, así como por los 378 años de fundación de dicha institución y por la ordenación de 11 diáconos y un nuevo sacerdote para el servicio de la Iglesia en Puebla. También encomendaron a Nuestra Señora de Ocotlán el inicio del ciclo escolar 2022-2023, que ya se encuentra en marcha. La celebración eucarística fue presidida por el rector del Seminario Palafoxiano, el presbitero doctor Marco Antonio González Bañuelos, y la humildía estuvo a cargo del presbitero licenciado Francisco Javier Martínez Castillo. La Parroquia de la Inmaculada Concepción en San José Mayorazgo invita a participar en la fiesta en honor a la Virgen de los Dolores, la cual se realizará el próximo 15 de septiembre, iniciando con una procesión a las 4 y media de la tarde en la 13 Sur, número 7720, después el rezo del Santo Rosario de los Siete Dolores a las 5 de la tarde, y se finalizará a las 6 de la tarde con la celebración eucarística y la coronación litúrgica de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, por manos de Monseñor Tomás López Durán, Obispo Auxiliar de Puebla. Las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres nos invitan a participar este mes en las actividades culturales y religiosas que llevan a cabo con motivo de la fiesta de su padre fundador, San José María de Yermo y Parris, con la finalidad de que con nuestra colaboración ellas puedan seguir ayudando a los más necesitados y a otras comunidades situadas en lugares lejanos y con fuertes carencias. La Santa Misa por la Fiesta del Padre Yermo será el 19 de septiembre a las 12 del día en la Casa Central de las Religiosas, ubicada en la Tres Poniente, número 1512, Barrio de Santiago. Misioneros Oblatos de María Inmaculada, con presencia en 68 países, atienden a las personas más vulnerables y abandonadas. Están en Puebla desde hace varios años y nos invitan a participar de su próximo taller de formación humana con el tema Descubriendo quién soy, el 24 de septiembre, de 10 de la mañana a 12 del día. Para inscripciones y más informes pueden llamar al número 221-649-1245. Agradecemos, nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!